¡Hola mis amores! Bienvenidos a un día de vlog Siento que llevo dos vlogs ya con cara de dormida Ya esto es como una... Estoy siendo reincidente Mis amores, estamos en el segundo día, en el cumpleaños de mi hermana Hoy nos toca día de spa, después día de aventura Veremos qué más tenemos por ahí Pero por ahora estamos en otro hotel El hotel en el que nos estábamos quedando, mis amores Tocs and Kiko está súper que mega lleno Así que nos tocó venir a The Palms Y... ¿A ver qué más? Y el hotel de nosotros se llama el Waymara Y estaba súper lleno, así que nada Estamos en este hotel para un masaje Ya terminamos nuestro spa Y ella me está arruinando mi vlog poniendo música ¡Copyright! Pedí un smoothie de banana y fresa No se ve muy natural, el color está sospechoso Miren, ya estoy ready, que nos vamos en unos carritos No sé si les había mostrado este shortcito anteriormente, mis amores Es un shortcito como de toalla Es de la marca Dior Este tras de baño... ¿De dónde es detrás de baño? Rift Girl Rift Girl, ok Qué linda te ves, Esperancita, al lado de ese cubo de agua Fresca, atrevida La gorrita, mis amores, también es de Christian Dior Este es de Christian Dior Los zapaticos estos que en cualquier momento salen corriendo atrás de mí Son de Christian Dior Las gafitas son de Dolce & Gabbana Pero como siempre tienen puesta mi prescripción Así que no me las pueden robar, ok? No se les puedo dar porque tienen mi prescripción No les sirven ustedes Y... Miren estas uñas Miren qué bellas estas uñas Solamente me hago las uñas así llenas de colores Dice Ali que en Cuba, esto le dicen ensalada Si alguien de Cuba me está viendo este video Díganme si es verdad Tiene todos los colores, miren Tiene todos los colores y puntitos morados Ay qué graciosos están Es de la pintura Me dijo la manicurista Que es de la misma muchacha que le hace las pinturas Las uñas Que le hace la pintura de uñas y todas las uñas A Karol Gini que se llama Yvette Y bueno sacó su línea de pinturitas de uñas Y aquí estamos apoyándolas No que me estén pagando nada Ni que me la hicieron gratis Pero bueno yo tirando este comercial aquí Y sale Jenny y me la mando después Ahí está Nos vamos en los casnitos Por aquí está Puchi Preparando todo mis amores Ustedes no saben Para yo poder hacer video y hacer contenido La cantidad de cosas que tenemos que hacer Aunque ustedes no lo creen Yo estoy molesta con Puchi Puchi ya tú sabes por qué yo estoy molesta contigo No, te interesa tampoco No te interesa verdad No te interesa Tú no sabes por qué yo estoy brava contigo Tú no tienes idea No, no Ok A ti no te falta nada ¿verdad? A mí yo la pongo todo Yo la estuve Ya, en tu mano no falta nada Ah, mi anillo está ahí ¿Por qué tú te quitaste el anillo? Dime ¿Por qué tú te quitaste? Dime ¿Dime por qué te lo quitaste? Me di cuenta del golf course y ahora no lo... Dime por qué te lo quitaste No, yo no sé dónde está tu anillo No, yo no sé dónde está tu anillo ¿Tú no quieres usar anillo? Tú no quieres usar anillo Quítame el anillo Que hoy yo no voy a usar anillo Lita, quítame el anillo No Quítamelo ¿Dónde está mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? Mira, está un bachis Me la voy a quitar ahora mismo Bye No quiero hablar más contigo Llegó nuestra guaguita que nos va a llevar a... Mira, tú vas a ir, tú vas a ir mamá Tú vas a ir Yo me voy a tragar No te preocupes No te preocupes, chicos Nos vamos a hacer un poco de santo Para que no se quede y se quede y se quede ¿Quieres tomarme en casa o vas a quederlo? ¿Qué tal? Ya, ya, ya All right It's the greatest of all time Yeah, man Eh, no vamos Woo Disconnect Te extraño Muy divertido, Sara Hold on, hold on, hold on Disconnect Everybody, listen to me, guys You have to listen to me, all right Nobody connect to the musical a menos que les conecte nadie se conecta y dicen que esta canción Coco Rain estaba inspirada en esta isla y en esta casa Bebe Genio Sari Fizz Fizz con George buen trabajo Fizz 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 Mi amor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto aquí? Estamos yendo por todas las etapas de la música de Turtles and Capes Sí, mi amor No, 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 no Yo no sé si ustedes pueden ver Señores, esta aguja transparente Qué belleza de agua Hemos llegado a un lugar hermoso que se llama el Conch Shack Que yo me imagino que es como el bollo de la concha Escúchame bien, Linda, tú nos trajiste a este lugar Tú dijiste que este lugar era un lugar que... Uno de los mil lugares de ir antes de morir ¿De ahí? Ajá ¿La comida ahí, qué tengo que pedir? Ya está pedida toda la comida Ya está pedida la comida, ok Este lugar, según Linda, alias Matthew, o Matthew, alias Linda Como quieras, da igual, es lo mismo Es uno de los mil lugares, eso sí que ellos me han arruinado la manera de hablar Miren Un besado no Mis amores ¿Me quiero un fotógrafo? No Dale Uno, dos, tres Gracias, Charangui Gracias, mis amores Esto es uno de los mil lugares que hay que visitar antes de morir Conch Shack Miren quién se comió toda la comida Sarita Mis amores, yo hubiera querido mostrarles Ella también se ha comido todo Toda la comida que habíamos pedido aquí Esto que está acá es un ceviche de concha Dígame algo que interesante está eso Por allá está el pushy Y yo vamos a hacer doble dip No, mira Ahí estoy yo Pedí un cake de chocolate Y un kilan pie Y un kilan pie Y un kilan pie Porque la dieta se debe mantener, ok La dieta se tiene que mantener ¿Oíste, José? Acabamos de llegar de nuestra aventura motorizada Miren Esta que está acá es nuestra cabañita Esta es mi hermana Y yo debo parecer una loca Pero esto es lo que hay, mis amores Y vamos para la piscina a sí mismo Ay, Dios mío Hoy también creo que tenemos un restaurante Pero, mis amores Súper recomendado este tour que hicimos Nos tocó un chico que se llamaba Marvin Y Nico Súper, súper pendientes todo el tiempo Bueno, ustedes vieron Hasta Sarita estuvo y todo en el tour Así que se los aconsejo Mis amores Yo siento que ya ustedes están adaptados A que yo me quede dormida en los vlogs Y así fue como me pasó ayer Fuimos a la cena, como pudieron ver Y nada, cuando regresé Regresé muerta Hoy nos vamos de día de bote Y bueno, por eso me ven No sé Esto me queda un poco largo Tengo miedo de pisarlo o algo así Pero es como que muy, muy honda a playa Por eso me lo puse Es de la marca Ay, no me acuerdo ahora Creo que es de la marca Azuri O algo así Es una marca colombiana Este shortcito ustedes me lo han visto anteriormente Es un shortcito de Louis Vuitton Esto es la trusa de Mila Mila Que todavía no ha salido No ha salido, mis amores Viene pronto por ahí Y las mismas y únicas chancletas Que traje Con este hermoso moño ¿Qué les parece este moño hermoso Que tengo puesto? Les voy a enseñar la vista Porque está hermosa Díganme algo de esta playa Dios mío Súper tranquilita, mis amores Miren como si fuera una piscina Creo que desde aquí Va a quedar mejor que yo Despida este video Mis amores Los quiero Los amo Los adoro Tengo los ojos cerrados Porque el sol me está acribillando Son lo máximo Ven por aquí Ven por aquí Se 시�erva Cerro Itamat